¿Por qué el humor es un signo de inteligencia, pero no un signo de coraje, ni de valor ciudadano? Mirar en los periódicos. ¿Cuánto tiempo hace que los periódicos españoles, en su humorista y su piñeta, están poniendo en ridículo a toda la clase política? Pues casi desde que existe la oligarquía en España. Entonces, ¿por qué el humor no es destructivo? Pues el humor desahoga, en el que lo lee, en el chiste, desahoga una pasión contenida de protesta, de indignación del ciudadano ante su gobernante. Pero en la risa que le provoca, o la risotada, o la que le provoca el humor, se desahoga. No hay alternativa. El humor niega la posibilidad de alternativa. Si hubiera alternativa, el humor no podría prosperar, no tendría éxito, no tendría gracia. ¿Por qué creen que los dictadores, el humor está prohibido y no hay? ¿Por qué lo prohíben? No, 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 es que no tendría gracia. Porque la alternativa está a su muerte, ya lo saben bien. Pero ahora, un humor, hoy, sobre la corrupción, sobre todo el humor, de todos los días, de todos los chistes, es conservador. Conservan, apoyan la corrupción, apoyan lo que denuncian con humor. Invitan a una sonrisa. Esa es la tragedia del humor. El humor cree combatir lo que en realidad está conservando.